Buenas tardes. ¿Cómo se asimita esta derrota? Bueno, un partido que el rival ha estado mejor que nosotros, que su propuesta ha sido impedir todo lo que nosotros sabemos hacer bien, lo han hecho, lo han hecho muy bien, ha aprovechado las ocasiones que han tenido, han sido mejores en cuanto a saber entender el partido y sobre todo evitar que nosotros jugáramos y hay que darle más vueltas. Nosotros nos hemos vaciado, hemos dado todo, lo hemos intentado hasta el final, hemos tenido ocasiones claras, no ha podido ser, el rival ha ganado, ha hecho su trabajo bastante bien y felicitarlo y seguir nosotros trabajando. A pesar de que el verano ha estado a la altura de otros partidos, lo cierto es que ha tenido numerosas ocasiones de gol, ¿no? Sí, está claro, al final nosotros tenemos bastante potencial en la parte de arriba y con los cambios intentamos meter mucho balón al área para intentar tener más altura que ellos y ahí las tuvimos con el resultado en contra, las tuvimos, teníamos que arriesgar y apostar, pero el rival ha estado bastante bien, la que hemos tenido nosotros nos ha acompañado la suerte porque hemos tenido varias que se han paseado por el área pequeña que no hemos conseguido acertar ni una pelota que estábamos celebrando el gol y se va afuera con un bote, pero ya te digo, nos va a quedar más vueltas, es un partido que al rival juega, es evidente que esto es muy complicado, que los rivales pues cada vez nos conocemos más, van avanzando la jornada y ellos han estado mejor, nosotros lo que no podemos nunca dudar es que el equipo lo de todo, lo hemos dado todo, felicitar al rival, animar a los chicos, que eso lo acabo de decir, seguir trabajando y que a partir de mañana esto se quede una anécdota. ¿Parecía sobre la tabla y sobre los resultados anteriores que el Tenerife B iba a ser un rival menos incómodo que lo que ha sido? Bueno, el Tenerife es el Tenerife y al final la calidad que tienen ellos de sus jugadores y la intensidad que le mete Maseño como entrenador, eso hace que siempre sea un rival muy complicado, ya te digo, nosotros los partidos se dan como se dan, ellos han estado muy bien, ellos han entendido todo lo que tenían que evitar que nosotros logramos, lo han hecho muy bien, han hecho un trabajo y un despliegue táctico perfecto y con la pelota sabemos que son jugadores que son muy buenos, el partido ha tenido un dominio alterno por parte de los dos equipos, la primera parte hubo mucho balón en largo, mucha disputa, mucho balón dividido, mucho balón arriba y el partido podría haber sido de 0-0, podría haber sido de 2-2, podría haber sido de 3-3, podría haber sido de lo que hubiera sido, se decantó la balanza por parte de ellos que es cierto que hicieron algo mejor que nosotros y es lo que toca, porque el rival juega y si encima el Tenerife con tanta calidad, al final te condenan arriba por las llegadas que tienen y lo han hecho así, han ganado su partido y ya te digo, felicitarlos a ellos que lo han hecho para el trabajo para conseguir llevarse los 3 puntos y al final son merecedores de la victoria. ¿Cómo está la plantilla? ¿Cuántos más resultados? Bueno, bien, perder está claro que no le gusta a nadie, pero bueno, cuando hemos ganado hemos tenido los pies en el suelo, cuando nos ha tocado perder como es hoy, pues lo mismo, tranquilidad, seguir trabajando, a partir de mañana empieza otra semana, preparar el siguiente partido y ni a las 12 íbamos a ser campeones de liga, ni a las 2 de la tarde pues esto tiene que ser un drama, esto es trabajo, esto es fútbol, hay muy buenas plantillas en tercera y cuando viene el rival es mejor que tú, solo queda felicitarlos y seguir trabajando. Tres expulsados en un partido donde prácticamente ha sido bastante deportivo, ¿no? Sí, cosas que no se entienden, pero bueno, algún día haremos alguna entrevista a los informadores arbitrales y los sacaremos para que ellos opinen, nosotros no estamos capacitados, eso es el CITAF, los que tienen que opinar y su trabajo y punto, ya sabes que no soy de comentar y yo soy uno de los que se han expulsado, pues nada, cumplir dos partidos y a seguir aportando lo que se pueda. ¿Cómo ha visto el ambiente? Bien, muy bien, la verdad que la afición nos ha ayudado cuando lo hemos pasado mal y encima ellos han traído bastante afición, ha sido un partido muy bonito, yo creo que es para el espectador, yo creo que para mí como entrenador me voy bastante disgustado porque no hemos tenido o no hemos hecho el trabajo que nosotros queríamos, pero bueno, la afición muy bien, un domingo de fútbol, que al final son las sensaciones que ha tenido uno toda la vida y le agrada con bastante ambiente y eso es importante. Pues nada, además, muchísimas gracias. 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 Gracias.